Isabel, Isabel, Jacqueline, Isabel, Jacqueline, Cintia, Carla, Isabel, Jacqueline, Silvia, Carla, Cintia, vamos Cintia, vamos siguiente Pancho, Isabel, Jacqueline, Cintia, Carla, Adela Isabela, Jacqueline, Cintia No, no, no Yo le voy a pedir un favor Están ellos corrigiéndonos Nadie se puede por qué meter Y ustedes están hablando Rafael Escucha, termina el juego, después se queja conmigo No, no, no Tú no eres juez, no eres productor No eres nada, respeta tu turno Ellos se equivocaron Y están echando la culpa acá Pero perdón Yo dije Cintia en lugar de Cintia Y no me lo contaron y pasaron y tú te metiste Pero nunca sonó la chicharra Pero ese es el problema Pero eso hace perder tiempo también Silencio, a ver, a mí el productor me está marcando al oído Ustedes no son ni juez ni parte Por favor Repete simplemente la competencia Te equivocaste Me equivoqué No me lo contaron, pasó Pancho, Pancho corrigió La mía no la contaron No, 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 porque él le sumó una palabra después de tu equivocación Pero ese es problema nuestro Ustedes no son jueces Rafael, tú te crees productor, te crees juez, compatiente, todo Ya, ya está Es pesado, por el amor de Dios Vamos con otra categoría Gracias chicos, en verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video